hey what's up guys como estan? aqui welcome to my channel cocinando con jaycee today i'm going to show you how to make um... como se llama? huevito con chile verde bien picocito asi como a mi me gusta mamalon ok guys para empezar vamos a ocupar queremos picocito verdad? lo vamos a ocupar 1,2,3 unos 4 chilitos de estos unos 2 chilitos de estos largos y un jitomate vamos a ocupar 2 para que quede chingon vamos a hacer una lavadita que mucha gente no lo lava pero es muy recomendable darles una lavadita para que se quite todos los... sabes como esta ahorita lo del coronavirus en las tiendas eso de que sabes tu ya sabes no? que la gente agarra muchas cosas se estornuda enfrente de ellos una lavadita que queden chingones seguros y comas con muchas ganas ok después de estar lavados hay que ponerle... vamos a ponerlos en el comal me dan ganas de echarle otro serranito para que quede picoso que piensan? echamos otro serrano o que? vamos a echarle otro serrano vamos a echarle otro serrano estos son los que se miran medio mas picocitos miren el que esta como medio verde, verde, verde verde, limón, como verde, amarillito es tamper vamos a agarrar otro jitomate un poquito mas chilo chiquito, chiquito para que... para que quede no tan tan y muy muy bueno picocito pues igualmente se lava miren se le pone ahí un ratito y le pasamos mientras están los chiles ok chicos, ahora que tenemos el chile lo ponemos en la bolsita del Walmart del King Super, de la que sea no hay pedo para que se evapore y se afloje el chile y luego ya podemos hacer... despellejarlo quitarle lo de arriba después aquí tenemos preparada la olla donde vamos a hacer el huevo el huevo lo hacemos primero como en torta después lo hacemos... lo desquebramos en pedacitos y va a estar listo para echarle el chile me voy a poner marcas porque todavía no me hacen sponsor pero si alguien sabe de esa marca me puede hacer sponsor bienvenido bienvenido a mi canal cocinando con JC por las mañanas porque por las tardes trabajo ok chicos en esta ocasión voy a hacer para lo que hice cuatro huevos cuatro huevos vamos en torta no mira yo puedo si sabe... la gente si sabe hacer esto no es así por allá no es así por allá no es así por allá eso son cuatro huevitos se le echa su sal y se me bate 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 chocolate aquí no hay un chile huevo aquí no hay un chile huevo bueno este último huevo no cocinando con JC cocinando con JC en la mañana porque en la tarde está abajo hey, why are you hating? I'm not hating, it's cool es mi comercial este es un slogan cocinando con JC cocinando con JC en las mañanas porque en la tarde trabajo cierro mi compa yo le enseñas a esto y ves ay si no sabe que hacerse me de loco yo le voy a ver la madre que tiene quiere ser un simple huevo un simple huevo si ven diseñale que no tengo nada ¿qué? mi café de la mañana para despertar yo lavo los frases Dios está en la cuarentena señores ahí están las mujeres que dicen que hacen no hacen nada no, nada más no digan te mueres ok, vamos a echar su delicioso huevito su huevito el torta vamos a dejarlo un fuego lento más o menos y de mientras pelamos aquí los chiles va a quedar para chuparse los dedos con tollo y uñas todo esto un besito un besito un besito un besito un besito Gracias. Un jitomate. Quiero que quede picocito. ¿Qué recomiendan? ¿Uno o dos? Pinche madre. Pinche chiles. No le voy a dar toda la receta completa todavía. Porque. Voy a hacer mi. Me falta terreno. ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, viejón! Me voy a dar toda la cita porque tengo mi nuevo canal de YouTube. Cocinando con Jaycee en las mañanas porque en las tardes no puedo. So, ahí está el chile. Mamalón. Vamos a darle una quebradita en la licuadora. Este. Vamos a quebrar el huevo. Ya está listo. Pedacitos pequeños. Ah, acuérdate que es como carne, pero de pobres. Una quebradita. Para contrataciones les voy a poner el número allá abajo. A domicilio. Ah, sí. Ahorita nos andamos llevando, bro. Por eso del coronavirus, ya sabes. Pero pronto haremos de Debra y vamos a estar conectados con... Con este... Con el panda V. Dos... ¿Cómo? Dos dash. UPS, GPS. Todo eso. Pues ahí está el huevo quebrado. Echarle poquita agua al chile. Más o menos poquita Hay mucha sal al chile Una quebradita y fierro Lo tiramos y va a quedar mamalón El chile no lo quebren tanto Nada más faltan las tortillas echadas a mano El chile no está quebrado Le voy a decir como está la cosa aquí El chile no se quebra tanto Así nomás quedito Oh my god Huele bien mamalón Ahí está el chilito Mira nada más Ay papá ¿Quién te pegó? Ay no yo me caí Hey guys, so this is what the egg works like ¡Me estaba grabando! Yes, it was, look 7 minutes ¡Chinga! ¡Me voy a fuitear! Ya no me estás riendo porque cuiteo Es el primer día de trabajo y ya la va a correr ¿Tocaron o no? See, this is what the egg looks like Now we can eat it